Bueno, vamos a comenzar a grabar ya, ¿sí? Así que, no sé si está Luciano. Sí, estoy. Ah, Luciano, bueno, entonces te voy a poner de moderador. Bueno. Acá estás, así es, acá te pongo para que le vayas dando, convertir en coáfitri, ahí está. Así, tengo esto y vamos viendo. Bueno, vamos a comenzar con una parte que en el turno de la tarde no alcanzamos a ver, que tiene que ver con el parcial, ¿sí? Particularmente con varios temas para que no queden dudas. Si bien ustedes tenían la respuesta acá, de estas oraciones, vamos a ir haciendo un repaso, ¿sí? Y después ya comenzamos con lo que correspondía a esta clase. ¿Qué les parece? ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno. Sí, profesor. Bien, bueno, entonces tenemos las oraciones, ¿sí? Y teníamos en estas oraciones que identificar las frases verbales. En esta primera oración hay una sola frase verbal. ¿En qué tiempo está esa frase verbal? ¿En pasado? En pasado. ¿Cómo se dan cuenta si una frase verbal está en pasado? Porque hay que ver la primera palabra. Bien. ¿Y qué es where? ¿Es el pasado? ¿De qué verbo? ¿El verbo to be puede ser, profe? Muy bien. Yo les voy a poner acá en el chat. Entonces tenemos, to be, en pasado, es was y were. ¿Sí? Entonces, si el verbo to be quiere decir ser o estar, el pasado va a ser era o estaba, fue o estuvo, ¿sí? Eran o estaban, fueron o estuvieron, ¿sí? Bien. En esta primera oración tenemos el verbo to be y el pasado participio, pero como el primer verbo está en pasado, la frase verbal está en pasado. Después del parcial, vamos a volver a analizar de manera más completa las frases verbales y otros temas, pero por el momento vamos a concentrarnos en esto para que no nos dispersemos del objetivo de este tercer parcial, ¿sí? Entonces, otro punto que tenemos acá, que es importante ver, es la traducción. ¿Cómo se traduce esa frase verbal? Tiene dos maneras de traducirse. ¿Cómo sería toda la oración? A ver. ¿Cómo sería toda la oración? A ver. ¿Cómo sería toda la oración? A ver. Sí, a ver, ¿quién comienza? Si vamos un poco más ágil la clase, si no, no vamos a llegar. Un total de dos mil novecientos diecisiete responsables, ¿arían ahí? Respuestas, respuestas. Respuestas, ¿fueron recibidas? Bien. Acuérdense que esas siglas son enfermeres matriculadas, enfermeras y enfermeros matriculadas y matriculados, ¿sí? ¿En qué? Enfermeras y matriculadas, ¿en qué? Medicina. ¿Qué sería? ¿Cuál es el núcleo? Dice medical and surgical. ¿Cuál es el núcleo? Sería en directores en cirugía y medicina. Claro, o sea, que serían las direcciones. Vieron que dentro de la carrera de licenciatura en enfermería, está una parte que tiene que ver con la administración. ¿Sí? Entonces, en esta parte sería de la gestión, o sea, de las direcciones, ¿de qué? ¿De qué áreas de la gestión? De cirugía y medicina. Y ahí después es una subdivisión de un hospital. De acuerdo o según. Acuérdense que according to es una preposición que quiere decir según o de acuerdo con. ¿Según su especialidad? Muy bien. Perfecto, Aymara. Muy bien. Entonces, acá tenemos la respuesta. A ver si coincide. Un total de 2017 respuestas se recibieron. Podía ser fueron recibidas. Acuérdense, ¿por qué? Porque esto es la voz pasiva, ¿sí? Tenemos el verbo to be más el pasado participio. De parte de enfermeras y enfermeros matriculados en las direcciones médicas y quirúrgicas. Una subdivisión de un hospital según la especialidad. Bien. Por otro lado, dijimos que were received estaba en pasado. Ahora, fíjense. En la oración B, o sea, no siempre en una oración hay una sola frase verbal. Tiene que haber por lo menos una frase verbal. Que ustedes van a tener que identificar en el parcial. Pero puede haber muchas, como en este caso. ¿Cuántas frases verbales hay? Porque hay varios verbos. Pero acuérdense que las frases verbales pueden estar compuestas por dos verbos y esos verbos pueden estar separados. Para mí hay cuatro, profesor. Bien. ¿Cuáles serían? Cannot be calculated. Muy bien. Después, los dos were y were actually distributed. ¿Y working con qué va? Ese sería un sustantivo. No. Sino que está pegado, está separado de actually, que quiere decir realmente, pero va were actually working. ¿Sí? Una frase verbal es were distributed y la otra es were working. Que se le dice que es ese, bueno, ahora vamos a ver. ¿En qué tiempo verbal está Cannot be calculated? ¿Presente? Bien, porque can es presente. Entonces siempre nos fijamos en el primer verbo para saber qué frase verbal es. Y acuérdense que si ustedes encuentran este verbo, uno de estos verbos modales, tienen que seguir buscando, por más que esté separada otra palabra, porque nunca van solos. Siempre le sigue otro verbo para formar la frase verbal. ¿Sí? La otra sí es were, que está solito. Porque lo que le sigue es un adjetivo. Entonces, este dijimos que es el pasado del verbo to be. Así que está en pasado. La tercera está separada por actually, que ahí yo lo subrayé, en el otro no, pero en realidad no es una frase verbal. Es un adverbio que es un falso cognado. ¿Sí? Y se traduce... ¿Fueron actualizados? ¿Actuales qué quieren decir? ¿Qué quiere decir? ¿Actualmente? No, es un falso cognado. Ténganlo presente, porque está en la lista. Quiere decir realmente. ¿Sí? Parece que quisiera decir actualmente, pero es realmente. ¿Sí? La frase verbal, entonces, es were distributed. ¿En qué tiempo está? Pasado. En pasado. Porque el primer verbo está en pasado. Y la segunda frase verbal es were working. ¿En qué tiempo está? Pasado. En pasado. ¿Cómo sería la traducción de esta oración? ¿Sí? ¿Cuál es el primer núcleo de la frase nominal? ¿Rate? ¿Sería tasas? Muy bien. Las tasas, entonces, ¿de qué? Los índices o tasas de respuestas precisas. O los índices precisos sobre las respuestas, ¿sí? O las tasas precisas, o los índices de las respuestas precisas, también puede ser. Ahí no sabemos bien. ¿Qué pasa? No se pueden calcular. No se pueden calcular. No se pueden calcular. No pueden ser calculados. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de AS? Que vimos la clase pasada, que tiene tres maneras de traducirse. ¿Cuáles eran? Era un conector. Podía ser. Lo más común es cómo lo traducen. La palabra AS te manda. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Si no, puede ser un conector, que quiere decir qué. ¿Ya qué? Ya qué o debido a. Y el otro sería. ¿A mediado qué? ¿Puede ser? A medida. A medida qué o cuándo. ¿Sí? ¿Cuál les parece que sería así? Entonces, los índices de respuesta precisos no pueden calcularse. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? O sea, sería un conector. Y si yo digo, ya qué debido a. ¿Qué son esos conectores? ¿De qué? ¿Qué función tiene? ¿A qué categoría pertenecen? ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Debido a? ¿Qué me están dando? ¿Qué me están diciendo? ¿De propósito, profe? No, propósito sería para. ¿Causa? 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 Causa. Porque me está diciendo la causa. ¿Por qué pasa tal cosa? Yo digo cuál es la causa. ¿Sí? Entonces, ya que... Entonces, los índices de respuesta precisas no pueden calcularse, ya que... Ya que enable es capaz. Y ahí que enable sería, ya que... ¿No fuimos capaces? Bien. ¿De rastrear? Es rastrear, claro. Rastrear, hacer un seguimiento. Ya que nos fuimos capaces de hacer un seguimiento, de rastrear. ¿How many qué quiere decir? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Acá qué sería? ¿Cuántos? ¿Cuántos cuestionarios? Bien. Y ahí, ¿cómo leemos? Were actually distributed. Acuérdense que actually es realmente. ¿Se distribuyeron realmente? Claro. ¿Se distribuyeron realmente? ¿O cuántas? Puede ser también fueron distribuidos. Bien, de las dos maneras, porque es una voz pasiva, claro. Pueden decir, fueron distribuidos o se distribuyeron. ¿Cuántos? ¿Cuestionarios? ¿O? ¿O cuántos? ¿Cuántos enfermeros fueron o estaban? ¿Estaban realmente? Realmente trabajando. ¿Trabajando en? En las salas. ¿Durante? ¿O Uva sería durante? El periodo estudiado. Muy bien. Aymara, ¿vos estás leyendo ahí en el momento la parte en inglés? ¿Sí? ¿Cómo, profe? Si vos estás leyendo así de la pantalla, la parte, o sea, ves en inglés y lo vas leyendo, vas viendo el vocabulario. Sí, profe, y alguno lo voy escribiendo para traducirlo. Muy bien, excelente. Eso es la idea. Lo que está haciendo Aymara es la idea. En algún momento, cuando tenemos clases más seguidas, o presenciales, vamos a seguir a hacer así como está haciendo Aymara. Que ya ve el texto en inglés, tiene vocabulario incorporado, y sin haberlo resuelto antes, puede resolverlo a simple vista. Ese sería el objetivo. Para eso, hay que seguir la materia, poquito a poquito, todas las clases. Pero muy bien, excelente, Aymara. Bien, entonces, acá tenemos la traducción, los índices de respuestas precisas no se pueden, en presente, o no se pueden calcular, ya que no fuimos capaces de rastrear cuántos cuestionarios se distribuyeron realmente, o cuántas enfermeras estaban trabajando realmente en las salas durante el periodo estudiado. Y acá tienen presente la primera, cannot be calculated, pasado, pasado y pasado. Perfecto. Pasamos a las otras. Profe, tenía una duda con la anterior, la B. Dale, ahí la paso. Sí. Porque en la corrección de la actividad 29 que nos había mandado. Ah, pero esa todavía no la vimos. Ahora pasamos a ella. Sí, pero está esa frase, calculate, y está corregida como que es condicional. Ah, no, es un error, seguramente, o sea, debe haber errores en las cosas que hicimos, sí. Ahora la vemos después, ¿no? Ah, pero es en presente, sí. Es presente, sí, sí, sí. Ah, gracias. Bien, vemos acá. A ver. Las características de... Ay, hice mal. Quise levantar una, ahí. Ahí está. Las características de qué. ¿Qué es sample? Es una palabra que tienen que saber. Muestra. Muestra. La muestra, que puede ser una muestra de laboratorio, una muestra de investigación, ¿sí? Como es un recorte. Eso se llama sample. Entonces, las características de la muestra... ¿Qué sería are shown? ¿Son mostradas? ¿Y si no, son mostradas o...? Se muestran en la tabla 1. En la tabla 1. ¿En qué tiempo verbal está are shown? Presente. En presente, porque el primer verbo está en presente. ¿Sí? Acá tienen las... Perfecto, profe. ¿Cómo? Verbo. ¿Presente perfecto? No, es presente. Presente es voz pasiva. Presente es perfecto cuando empieza con have. O con has. Pero de todas maneras, cuando nosotros les preguntamos, es presente, pasado, futuro, condicional. No nos vamos a... A ver si es simple, continuo. Eso es para que lo puedan traducir. Pero no para tomarles. Fíjense que yo acá puse worst en rojo, porque no tiene que ver con esta actividad, pero sí es algo que vimos y que va a estar en el parcial. ¿A qué le suena esta palabra worst? ¿De la última clase que vimos? Bien. ¿De qué? ¿Verbo irregular? No verbo. Algo irregular, pero no verbo. ¿Superlativo? ¿El superlativo de qué? ¿Cómo se lee? De what. De what. Bad, ¿sí? O sea, es el superlativo de más, que es irregular del adjetivo bad, o del adverbio badly, que es mal. Entonces, esto se lee, el superlativo, ¿cómo sería? La peor dotación. Claro. Muy bien. La frase verbal, si bien la oración no es tan... Y acá tienen otro, que yo no lo anoté, miren, en rojo, que tenemos the best. Ese también es un superlativo irregular. ¿De qué? ¿De mejor? De mejor, de good. Sí, entonces, lo que ustedes tienen que poner es superlativo irregular, y en el otro también. Y en este que tenemos acá, less than, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Menos qué? Bien, ¿y qué es entonces eso? ¿Comparativo o superlativo? Es comparativo de... Es comparativo, ¿sí? Porque en el caso de cuando es de menos, no decimos ni de adjetivos cortos, ni de adjetivos largos. Es comparativo o superlativo. Eso quiere decir menos. ¿Cómo les quedó la traducción? Fíjense que acá otra vez, tienen ing después del sustantivo. ¿Se le pone como sustantivo núcleo? No. No. ¿Se le pone el qué? Se le pone el qué. Las enfermeras que trabajan. Claro, entonces, las enfermeras que trabajan en los turnos, ¿con qué? ¿Con peor dotación sería? Claro, con peor dotación de personal, miren cuánto es, 11,67 pacientes por enfermera, ¿sí? Se tiene que hacer cargo de 11,67, o sea, ese,67 quiere decir que a uno le toca 12 y a otro le tocará 10, ¿no? Porque no lo dividimos al paciente en partes, pero en estadística se ven así, ¿sí? Entonces, las enfermeras y los enfermeros que trabajan en los turnos con la peor dotación de personal, 11,67 pacientes por enfermero matriculado, ¿qué más? Fueron dos veces. Bien, dos veces, o el doble, o tenían el doble de probabilidad, o eran dos veces, más propensos a qué. Likely quiere decir, anótenlo, porque eso también aparece, probable, propenso, proclive. ¿Qué más? ¿A informar puede ser ahí, profe? Bien. Sí. Doble de propensos a informar, que surveillance es adecuado. ¿Surveillance es vigilancia, o cómo dijiste, de Aymara? ¿Reporte puede ser? ¿O no? Claro, a informar o a reportar, o sea, eran el doble de propensos a informar, reportar, informar o reportar, y ahí tenemos inadequate patient surveillance. Surveillance. Surveillance es vigilancia, lo que se dice, el control de los pacientes, ¿sí? ¿A informar? Vigilancia de pacientes inadecuada. Bien. ¿Comparar con aquellos? Bien. No, ¿cuándo se las compara? Bien, ¿cuándo se las compara con aquellos? Con aquellos, en el mejor, en el, sería como, en los mejores ámbitos, ámbitos personal, ¿sí? Sí, siempre me cuesta como, acomodar la parte de esta, como rotación. Claro, el caje es personal, ¿sí? Entonces, claro, es cuando, quiere decir como, lo compara con el lugar donde hay mejor cantidad de enfermeras. Claro, muy bien. Y dice, menos de 6,14 pacientes por enfermero, o sea, no es lo mismo. Todo este artículo de investigación es crítico sobre cómo las instalaciones, instalaciones de salud, ordenan, organizan las tareas de enfermeros, sobrecargándolos con pacientes, y bueno, eso se ve reflejado, por supuesto, en la calidad, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, ah, bueno, acá estaban los, en esta otra, tenemos la traducción, y tenemos el tiempo pasado. Las enfermeras que trabajan en los turnos con las peores condiciones de personal, 11,67 pacientes por enfermero matriculado, eran el doble de propensos a informar una vigilancia inadecuada de los pacientes, cuando eran comparados con los de mejores entornos en cuanto a condiciones del personal, menos del 6,14%. Y por último teníamos esta, que tenemos dos verbos. Nosotros muchos no vimos a este auxiliar, pero a veces, cuando no es auxiliar, en este caso es verbo principal, lo que hace es parecido al it, o al they, o a los pronombres, reemplaza un verbo para que no se repita. Entonces lo pueden decir de distintas maneras. Bien, entonces. Acá del AS tenemos que pensar cuál es la mejor... Bueno, ¿en qué tiempo están primero? Decreases y DAS. Presente. Los dos en presente. Muy bien. ¿Cómo podrá ser AS? ¿Cómo, ya qué, o a medida qué? ¿Cómo? No, sería a medida que el número de pacientes por enfermera matriculada disminuye. Disminuye. También puede ser a medida que disminuye, también pueden pasar el verbo adelante, si quieren a la hora, si les queda más cómodo para traducirlo, una vez que lo entienden. A medida que disminuye el número de pacientes por enfermero, como lo dice la tabla 3, o sea, tabla 3, también así lo hace... O sea, así disminuye, o también disminuye, ese DAS reemplaza al verbo disminuye, ¿qué es lo que también disminuye? La cantidad. La cantidad y ocurrencia, ¿sí? ¿De qué? De cuidado perdido. Claro, de cuidado perdido, de cuidado sin hacer. O sea, a medida que el número de pacientes por enfermero baja, si los enfermeros tienen menos pacientes, también va a haber menos trabajo perdido, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿puedo hacer una consulta sobre el parcial? Sí, sí, ahora pasamos. ¿Esto ya está bien? ¿Esta actividad? Porque acá tenemos los temas del parcial, que ahora lo vamos a ver, y esta es la que pasamos ahora. Yo dejo de compartir, y pasamos a compartir la clase 21. ¿Sí? Sí, haceme la pregunta mientras. No, en realidad tiene que ver con que la semana que viene, para el martes, miércoles y jueves, hay como, seguramente va a haber paro de colectivos. Sí, eso, recién me estaban diciendo, no lo charlé con los compañeros, pero sí, en ese caso se suspende, lo pasaremos, y se va suspendiendo, ¿sí? Serán cambiando las fechas, porque si con paro de colectivo no se puede tomar un parcial. Ah, bien, bien, era esa la pregunta, sí. O sea, si efectivamente hay paro, el parcial, ¿qué pasaría? Claro, daríamos otra práctica, podemos hacer la clase virtual, así seguimos practicando, y no cambiaríamos la fecha del recuperatorio, porque se nos corren todos, o sea, nos apuraríamos a corregir, y muy sobre la fecha le estaríamos dando quiénes están bien y quiénes no salieron bien, el tema es ese, porque, pero sí, no se puede tomar un parcial con un paro, ¿sí? Y si no, veremos... Ah, bien. ¿Y este es el... ¿Va a haber otro parcial más? No. ¿Este es el último? Este es el último, o sea, para las personas que son regulares, ahí estoy eligiendo esto, ahí comparto, bueno, comparto. Para las personas que tienen, que se han sacado menos de siete en los parciales, y ya son regulares, si salen bien en este tercer parcial, después ya se empiezan a preparar para el final, que ya vamos a verlo en la clase, y también vamos a subir modelos, ¿sí? Pero vamos a pasar primero a este parcial. Y nosotros la idea es que se esfuercen y que traten de rendirla en diciembre, porque cuanto más rápido la rindan, cuanto antes la rindan, tienen más probabilidades de aprobar, de entender lo que les estamos preguntando, ¿sí? Si no, a veces, el tema de dejarlo varias veces, bueno, tienen que tomarse un tiempito para revisar todo esto, ¿sí? Porque como es un final, se toma de todo. Si ustedes sacan, o sea, desaprueban, tienen que rendir el recuperatorio, y ahí en el recuperatorio definen, ¿sí? Si tienen ya la materia regular o no. Las personas que sacan... No, Daniel, el final no. ¿Cómo? ¿Cómo? Es oral el final, ¿no? Sí, después les explico el final. Las personas que vienen sacando siete o más de siete, o que solo en el primer parcial sacaron más bajo, pero después en el dos y en el tres sacan siete o más de siete, ¿sí? Porque a veces el primero puede ser, podemos llegar a tener cierta contemplación, después lo evaluaremos en cada caso, pero por lo menos que los últimos dos parciales tengan siete o más de siete, esas personas tienen la posibilidad de, en vez de rendir el final si quieren, pueden rendir un integrador. Ese integrador va a ser, por supuesto, más sencillo que el final. ¿Por qué? Porque ya tenemos un montón de elementos y que ya viene aprobando los temas que hemos dado. Pero sí lo que vamos a hacer es una instancia donde van a integrar todos los temas. Y ese integrador lo vamos a tomar de la siguiente manera. Nosotros les vamos a dar, como si fuesen modelos de finales, que les va a servir a los que rinden finales para estudiar, y lo van a hacer en una semana en su casa. Y lo que van a venir a forma presencial, con otra persona más que van a trabajar, que vamos a formar nosotros los pares, es decir, cómo lo trabajaron. Qué encontraron, cómo es esto, cómo lo resolvieron. Esa devolución que nos hagan de esa tarea va a ser el integrador. Ah, genial. ¿Y eso tiene fecha ya aproximada? Sí, si no nos ocurre el tema de los paros, porque eso también nos va a influir, nosotros tenemos que mientras un grupo rinde el recuperatorio, un primer grupo... A ver, no tengo acá la agenda. ¿Vos la tenés, Luciano? Ahora la estoy buscando, ahora la abro, me fijo. En el programa decía, profe, que el coloquio es el 26 de octubre. No sé si de ahí a ser una semana antes. El 23 decía, el 23. Sí. Lo que pasa es que, como hay varios, por suerte, que promocionan, y por ahí alguien quiere también sacarse la materia antes, vamos a dar o hacer un primer grupo mientras están viniendo el recuperatorio. Acá tengo el cronograma abierto. Ah, bien. Si querés, bueno, entonces por ahora sería, si no se cancela, si no se pospone el parcial 3 el miércoles que viene, la última clase el 2 de noviembre. Bien. Ahí pude... Después recuperatorio del parcial 3 sería el 9 de noviembre. Bien. Y el trabajo integrador, por favor. O sea, ahí, mientras hay un grupo, rinde el recuperatorio, otros profesores, algunos profesores, le toman el recuperatorio, o uno de los tres profesores, y los otros vamos tomando a un grupo, que vamos a dejar un cupo, para que se puedan anotar, les vamos tomando este integrador. O sea, las consignas... Sí, todo es el 9. Claro, el 9. A ver, las consignas se las vamos a dar el 3. ¿Sí? El 3 de noviembre les daríamos las consignas para que ustedes hagan la tarea en una semana, y ese 9 nos cuentan cómo hicieron la tarea. Vamos a suponer que nosotros les demos 5 textos, y les decimos, bueno, a ver, ustedes dos cuéntenos cómo resolvieron el 1. Entonces cuentan, bueno, nosotros hicimos así, esto hicimos esta traducción, acá encontramos esto, encontramos lo otro, ¿sí? Con algunas preguntas. ¿Y el 9 y el 16 sería eso? No, el 9 y el 16. No hay clases, hay consulta nada más, porque estamos afectados varios de la cátedra, estamos afectados a un congreso, así que vamos a dejar ese día para consulta, nos vamos a ir turnando para eso, y el otro grupo, ese día sí le subiríamos la consigna para el otro grupo. ¿Es así, Luciano? Sí, el día del recuperatorio del parcial 3, el primer grupo 1 de los promocionales rinde el TPE integrador, y el grupo 2 lo rinde dos semanas después, el 23 de noviembre. O sea, el 23. Ah, genial. Y entonces, el 16 le damos la consigna. También puede ser que alguien no apruebe con 7 el parcial, y entonces ese 3 que estamos tomando el integrador, ahí rinde el recuperatorio, porque nos ha pasado de gente que por ahí desaprobó el parcial y después aprobó con muy buena nota el recuperatorio. Entonces, en ese segundo grupo quedarían esas personas, que vienen promocionando la materia, pero que tal vez ese día no estaban bien, o no pudieron asistir, y la rinden el recuperatorio. ¿Sí? Yo le consultaba a eso también. Perdón, preguntaba si también con recuperatorio también se puede promocionar, porque a mí me pasó de que el primer parcial yo tuve un 9, en el segundo no me fue bien, pero porque me colgó la materia y ya en el recu me saqué un 10. Claro, te seguís promocionando, sí, 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 en el parcial o recuperatorio. Ah, ok. Entonces, tengo que sacar ahora en la última, más 7, para promocionar. Claro. Profe, yo le quería consultar, por ahí no sé si esto después lo consulto aparte o no, porque en mi caso, yo ese día, el 9, llego de viaje a la tarde, y yo estoy en promoción, teniendo en cuenta de que me vaya bien, que creo que sí, en este último parcial, yo lo voy a hacer. Ah, listo, esa era mi pregunta. Sí, podría ser. Sí, no es obligatorio. Nosotros también para descomprimir, tomarles más tranquilos, pero en caso nadie puede el 9, y bueno, hacemos dos turnos el 23, mañana y tarde. Ah, buenísimo, buenísimo. Era para saber eso. Sí, sí, sí. La posibilidad está de que, bueno, ya el 9, puedan tener la materia aprobada y una nota, ¿sí? Creo que hay algunas preguntas en el chat. No, no, no. Ah, está bien. Bueno, esta clase, en esta clase 21, vamos a ver, que los temas de parcial los vamos a centrar en esto. ¿Hoy fueron a la clase de apoyo de Gabriel? ¿No? ¿Y Luciano? ¿También fuiste vos, Luciano? ¿O no? ¿Fue Gabriel? Yo, me preguntaba a mí, yo estuve en casa de consulta. Ah, ¿y Gabriel está, no? Sí, sí. Ah, está Gabriel. Cinco personas fueron, Bernie, a la clase. ¿Y cómo anduvieron? Anduvieron bien, con algunas dudas que resolvimos, trabajamos frase verbal, pero de paso trabajamos otras cosas que también surgieron ahí en la clase. Bueno, buenísimo. Gabo, si querés andá a hacer alguna otra cosa, nosotros seguimos con Luciano. Bien, bien. Bueno, bueno, entonces, la semana que viene, si no hay paro, y tenemos clase, vamos a hacer repaso, más repaso, podemos tener la clase virtual, ¿sí? y si no, tendremos ya el parcial. El parcial, nosotros usamos, para ahora, para practicar estos textos, que están en el cuadernillo, ¿sí? Para que también los aprovechemos y cerremos este tema, pero, y les vamos dando estos temas, tiempos verbales, conectores y comparativos, lo que vamos a evaluar, nada más que eso, pero les quería decir que la cantidad de ejercicio, o sea, el número de frases verbales y de conectores y de oraciones puede variar. Por supuesto que la de oraciones varía, en vez de hacer cinco oraciones van a ser tres, nada más, ¿sí? Pero el ejercicio tiene este formato, el parcial tiene este formato, o sea, tienen un texto como este, en el que va a haber palabras resaltadas, ¿qué son las palabras resaltadas? ¿A qué corresponden? A las frases verbales. A las frases verbales, muy bien. Después hay palabras pintadas, ¿a qué corresponden? A los conectores, y hay palabras subrayadas, ¿a qué corresponden? Si es comparativo, si es comparativo. Bien. Entonces, estos tres temas los vamos a ver. En un primer ejercicio, lo que vamos a evaluar, nosotros tratamos de que, con el ejercicio lo más simple, podremos evaluar qué reconocen de esto. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Que ustedes identifiquen las frases verbales en el tiempo que están. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. El segundo ejercicio es para que ubiquen los conectores en cada una de las categorías. Y en las oraciones, lo que tienen que hacer es encontrar esas frases verbales, que eso sí es lo que más les costaba, ¿sí? Decir el tiempo que están. Encontrar esos conectores, o sea, hay que estudiarlos a los conectores. En la clase 18 tienen un resumen de tiempos verbales y de conectores. Y en la clase 20 tienen comparación. Y en la 19 y 20 tienen comparación. ¿Sí? Así que, en las últimas tres clases, 18, 19 y 20, tienen todo para practicar estos tres temas, más ahora la 21. Tanto de los videos como de los PDF. Y ustedes les dimos dos frases, el vocabulario de conectores ubicado de dos maneras. Por un lado, una lista bastante acotada, que es la que está en el cuadernillo, en donde los conectores están ubicados por categorías. Y otra lista que es más extensa, que es una lista de conectores que están ordenados alfabéticamente, y ahí no tienen la categoría, sino que tienen la traducción. O sea, nosotros vamos a tratar de que, o sea, nos interesa que reconozcan los de los cuadritos, los de las categorías. ¿Sí? Después, en algún momento, alguno que no está en la categoría, ustedes también lo van a reconocer como conector, ¿sí? Pero bueno, no hemos practicado a qué categorías corresponden eso. O sea, las de las que están en los cuadritos, ustedes las pueden imprimir, o pueden imprimir los dos, siempre tienen que traer impreso todo para el parcial. ¿Sí? Acuérdense de traer diccionario. Ah, les recuerdo que hay un diccionario que está todavía en el DIEPE, no sé si alguien que está acá, sabe de quién es que se lo olvidó en el parcial 2. Creo que una chica había dicho que era de ella, pero no tengo idea si lo retiró, porque me acuerdo que subieron una foto en un diccionario y una chica respondió. Ah, no lo retiró. No lo retiró. Pero no sé si dejó la materia o qué, vamos a tratar de acordarnos de llevarlo ese día, pero háganos recordar o avisen si alguien no tiene un diccionario, trate de conseguirlo. Nosotros no disponemos de tantos, pero algunas podemos prestar. De todas maneras, en este parcial nos acordamos y le pusimos un glosario de aquellas palabras de las que no hablamos y que posiblemente las tengan que buscar en el diccionario. El resto debería ser un poquito. Claro, el resto debería ser como hizo hoy la compañera Aymara, era que fue leyendo y como eran palabras que ya habíamos conocido, visto acá en la clase, fue armando la frase con ese vocabulario que tenía incorporado. Esas palabras no van a estar. De todas maneras, entendemos la situación de parcial y de examen, así que no teman en preguntarnos, en decirnos estoy perdida con esta palabra, para que lo ubiquemos ustedes en sus apuntes, o directamente se las digamos, porque no es ahora, estamos evaluando estos tres puntos, tiempos verbales, conectores y comparativos, pero, se suma lo de todo el año de que tienen que ir dándole sentido a esa frase. Tienen también dos horas, a mí me parece que Gabriel ya abrió los excels para que se anoten en los turnos, está el turno mañana de 9 a 11 y el turno tarde de 13 a 15 en aula 24. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a cómo va a ser el parcial de lo que vengo diciendo? No, profesor, justamente eso a mí me pasa, por ejemplo, que tengo un diccionario, pero a veces no me salen palabras y no sé dónde más buscarlo porque tal vez busco mi glosario que tengo y tampoco están. Bien, entonces levantá la mano y para eso estamos ahí en el parcial. Levantá la mano y va a haber un glosario de las que nosotros pensamos que les pueden traer inconvenientes y que no las vimos, pero de todas maneras no te quedes perdiendo el tiempo. Levantá la mano y nosotros te respondemos. Y si es algo que no nos dimos cuenta para ponerlo en el glosario, lo decimos en voz alta o lo anotamos en el pizarrón para que todo el mundo también tome nota de eso. ¿Sí? Bueno, en la clase de hoy Luciano después va a subir y yo ya subía a Perco, faltaría subir este video, está este PDF, ¿sí? Porque el otro, el que vimos recién, el que estuvimos respondiendo, ya estaba subido en la clase anterior, este PDF y uno más que es de tarea que tiene la respuesta. ¿Sí? Puede haber errores en las respuestas, a veces... Perdón, ya están subidos los dos. ¿Ya subiste todo? Bien, buenísimo. Así que nos quedaría el video nada más, Luciano. Bien. Bueno, entonces, dijimos que el primer cuadro era sobre las palabras que estaban resaltadas. La primera es where we sit, esta que está acá. ¿En qué tiempo está? En pasado. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber en qué tiempo está? Cuando es una frase... En la primera palabra, el where. Bien, en el verbo. ¿Y este es el pasado de qué verbo? Del verbo tu y. Muy bien, muy bien. La segunda, que dice did not meet. ¿En qué tiempo está? En pasado. En pasado. Porque did, ¿cómo está funcionando ahí? ¿Cómo verbo auxiliar, profe? Muy bien, verbo auxiliar en pasado. Te marca el pasado de meet. ¿Sí? O sea, no alcanzó, serían los criterios. ¿Sí? No reportaron. Bien, también. Tenemos la otra que dice cannot be calculated. ¿En qué tiempo está? Presente. En presente. Muy bien. ¿Por qué? Esta la vimos en la que decían ustedes que está, porque el cuadernillo está hecho con este material de este texto y acá también. Seguimos reforzando esto. ¿Qué es cannot be? ¿Por qué está en presente? Por el cannot. Can es un verbo modal que está en presente. We're actually working. O sea, we're working. Pasado. Pasado. Work. Está en pasado. Indicates. Presente. Presente. ¿Cómo se dan cuenta que está en presente? Por la S. Por la S. Por la palabra. ¿Cómo? ¿Otra preguntita hicieron o algo que... ¿Un comentario? No, no. Un poco la traducción, digamos. Te das cuenta de que está en presente. Claro, pero, o sea, por verlo nada más, también se dan cuenta porque la S es el qué. Ah, sí, también. El presente del singular. ¿Sí? O sea, en vez de... No puede ser indican, es indica. Algo indica. La otra frase verbal es had been needed. ¿En qué está? En pasado. En pasado. La otra... La otra frase verbal es missed. En pasado. Muy bien. Hasta ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, lo vemos acá. Y no sé cuál habían puesto en condicional acá. ¿Cuál puse en condicional? Alguien me había preguntado. En la oración original. El que habían preguntado era cannot be calculated, creo. Ah, en presente. Bien. ¿Sí? Entonces vemos acá y están bien. Y están todos... Este está presente y esto está bien pasado. Muy bien. Ahora pasamos a lo que está pintado de celeste. Acá el as, que ya lo vimos a este... Ya lo vio en la traducción. ¿De qué categoría es este conector? ¿De consecuencia? ¿Efecto? De causa. No de efecto, sino de causa. ¿Sí? No de consecuencia, porque la causa-efecto es la consecuencia. Si no de efecto, causa. ¿Sí? Entonces yo directamente el cuadrito del parcial, para que no se confunda, pongo causa nada más. ¿Sí? ¿El or de qué es? Alternativa o elección. Perfecto. ¿El but? De contraste. De contraste. Aunque tenga concesión y contraste, sería... Le ponemos solamente uno contraste. Due to... De causa. De causa. De causa también. ¿Sí? Es debido a... Es igual que ya que debido a... Porque... Piense. Cuando yo digo porque, es porque estoy dando la causa. ¿Sí? Muy bien. Vamos a repasar lo que está subrayado, porque esta, por ejemplo, creo que no está en la oración, pero vamos a ir repasando y después ya vamos a las traducciones. Cuando yo tengo... Lo único que les vamos a tomar del comparativo es que reconozcan diferencien entre comparativo y superlativo. ¿Sí? Y si el comparativo o el superlativo es para decir más, por ejemplo, el más o más que, o si es para decir menos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tomar. Y también hay algunos casos que son irregulares. Es posible que tengan también la lista de una columnita para irregulares. si los hubiera. ¿Cuáles eran los irregulares? Best, por ejemplo. Best, better, ¿Sí? Worst, ¿Sí? Todos esos serían irregulares. Vamos a ver acá higher. Si ustedes tuviesen que decir, ¿Qué es? ¿De más o de menos es esto? De más. ¿Qué es? Comparativo o superlativo. Comparativo es cuando son dos cosas y superlativo cuando decimos el más o el menos. ¿Sí? Comparativo puede ser profundo. Comparativo. Muy bien. Sería corto. Bien, de un adjetivo corto. Cuando los adjetivos o los adverbios son cortos, se le agrega R. Entonces, ese R, ustedes si ponen, es probable que sea alto, no estaría correcto. Es probable que sea más alto. ¿Sí? Esa R modifica la palabra high y ya quiere decir, o mayor. Ya la modifica y ya no es alto o alta, sino más alto, más alta o mayor. ¿Sí? Nos dice que acá porque, bueno, ya se sobreentiende. fíjense en el que sigue earlier. ¿Qué sería? Adjetivo de más o de menos. De más. También de más. Corto. Corto. Muy bien. Comparativo o superlativo. Comparativo. Comparativo. Early con Y quiere decir temprano. Cuando se le agregan otras letras, a esa Y se la cambia por la Y latina. Y entonces aparece así, earlier. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sería? Sí, early. Más temprano. Más temprano. Sí, o anterior. Sí, también. Después tenemos the most common. ¿Qué es? ¿De más o de menos? De más. De más. ¿Es comparativo o superlativo? Superlativo. Superlativo. Bien, porque son las más comunes, las actividades más comunes de todas. ¿Sí? Entonces, es superlativo. ¿De adjetivo corto o largo? Largo. Largo. Porque si hubiese sido corto, ¿qué le hubiesen agregado al superlativo? Al common. La E, la R, ¿no? La E, la S y la T cuando es superlativo. ¿Sí? Entonces, como tiene agregada la palabra most, ¿sí? Es superlativo de adjetivo largo. No parece tan largo common, pero sí lo es porque las sílabas en inglés se miden por la sonoridad. Y tiene dos golpes, ¿sí? Common. ¿Sí? Entonces, no es como nosotros que medimos por cómo está constituida, sino por la parte sonora. Al tener más de una sílaba se considera largo. Acá tenemos list, que es de más o de menos. Está modificando a likely. ¿Sí? Que el adjetivo likely quiere decir probable, propenso. ¿De menos puede ser, profe? De menos. Entonces, ahí no hay de largo o de corto, sino es comparativo o superlativo. 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 Los menos propensos, los menos probables. ¿Sí? Acá tenemos more, que es adjetivo de más o de menos. O sea, es para de más o de menos. De más. De más. En este caso, no está modificando a uno largo. ¿Por qué? Porque en realidad more acá es irregular porque viene del adjetivo mucho, que es much o many. Entonces, mucho cuidado o mucha atención, y acá sería más atención. ¿Sí? Entonces se lee más, pero es irregular porque a la palabra much o many no se le agrega er para decir más en cantidad. ¿Entienden? Entonces, yo tengo mucho o poco y después tengo más o menos. Por eso es irregular, porque a la palabra mucho, que sería much, acá, no le agrega, no digo, no está agregado er, sino que cambia a otra palabra que es más. Entonces, corresponde a la lista, lo tienen en la lista, en el cuadernillo, de los irregulares, que la pueden traer impresa para acordarse. ¿Sí? Y después tenemos acá a greater, que es de más o de menos. Ah, perdón, ¿esto es de comparativo o superlativo? Comparativo. Comparativo. ¿Y greater? ¿Qué es? Es de más y es superlativo. El superlativo ¿qué se le agrega? La S a él. Ah, no, perdón, es comparativo. Comparativo. E-S-T, ahí decimos el más grande. Acá sería más grande. ¿Sí? De better, better, ¿qué viene a ser? Comparativo, ¿qué más? También comparativo, y demás. Bien, y es irregular, porque ¿de qué adjetivo viene? También es irregular en castellano. De good. Claro, igual que more también es irregular en castellano, ¿no? Nosotros no decimos más mucho, ¿sí? Decimos más directamente. Y no decimos más bueno, decimos mejor, ¿sí? Entonces es irregular. y FIUAR sí es regular, ¿sí? Lo que pasa es que hay dos maneras de decir poco. Uno de ellos es irregular. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Comparativo o superlativo? Comparativo. Comparativo. ¿Sí? ¿De más o de menos? Aunque sea poco, en realidad es de más. Porque para que sea menos tiene que ser, claro, o sea, más poco sería. Se traduce menos. Pero, ¿entendés? Porque cuando es de menos, es de less y, ¿sí? Se le agrega R. Una trampa. Sí, es una trampa. Pero bueno, también si le ponen de menos, también está bien, porque se entiende, ¿sí? Porque se traduce así. Bien, entonces acá tenemos chequeado lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Acá lo tienen, tienen la respuesta. Y acá tenemos el contrato. Y acá tenemos las oraciones. Entonces, están identificadas las frases verbales, ¿sí? Esto, lo van a tener que hacer, y esto sí les costó en el otro parcial. Tienen que hacerlo a medida que van haciendo la traducción. ¿Por qué? Porque a simple vista, nosotros ya acá, ya las extrajimos a las frases verbales. Pero acá, se pueden confundir algunas palabras con adjetivos, ¿sí? O con sustantivos, acuérdense que hay verbos que llevan S, pero también hay sustantivos que llevan S. Y hay verbos que llevan E, pero también hay adjetivos que llevan E. Entonces, esto, háganlo a medida que van trabajando la traducción. ¿Sí? Este vocabulario es importante que ya lo tengan incorporado, así como hizo Aymara, que iba haciendo la traducción. Ustedes no se pierden en buscar cada palabra. Entonces, ya que los van a necesitar a los conectores, estudien la traducción de los conectores. ¿Qué quiere decir however? ¿Cómo se traduce? Sin embargo. Sin embargo. Muy bien. Entonces, como algunos estuvieron un ratito antes y ya habíamos hecho la traducción de esta oración, pero la vamos a repetir para los que llegaron más tarde. Creo que Aymara era que me había hecho una consulta por la palabra leave. Esta palabra, ¿vieron que nosotros siempre le decimos que hay palabras que tienen distintas acepciones? ¿Sí? Esta palabra, como verbo, quiere decir dejar o partir, que no es lo mismo. Una cosa es dejar algo y otra cosa es irse. ¿Sí? Entonces, tiene que ver en el contexto cómo está tomada. Pero en este caso no está como verbo, está como sustantivo y quiere decir licencia. ¿Sí? Entonces, a ver. Sin embargo, acá en la traducción dice usando las figuras, en este caso no sería figuras, sino, o sea, acá, podríamos decir al usar las cifras, pueden ser. ¿Sí? porque figuras es figuras, pero también es cifras. ¿Sí? Entonces, en este caso no estamos refiriendo a las cifras porque van sacando a los números. ¿Sí? Acá dice figuras, no estaría mal, o sea, está mal, está mal acá hecha hecha la traducción, pero no sería un error a considerar en el caso de que, bueno, si nosotros no le damos ese glosario. Pero tengan en cuenta que figures pueden ser cifras. Por eso, fíjense por qué cifras o números, porque acá dice la palabra número. Entonces sería, al utilizar cifras, usando la figura prevista. Bueno, por eso, podía ser usando también en ese caso, pero nosotros habíamos visto que ING al inicio de la frase lo decíamos como infinitivo también. O sea, acá podemos dejarlo también así, usando, pero en realidad son las cifras, yo hoy no te lo dije porque había olvidado. Las cifras o los números proporcionados ¿por quién? Por el hospital. Por los hospitales de, podemos decir, de la cantidad, ¿sí? O del número, ¿de qué? De enfermeros matriculados empleados en las salas muestras. Claro, en las salas de muestras, en las salas donde se tomaron en cuenta los registros para hacer los estudios. Entonces, todo eso está anticipando la idea. Sin embargo, al usar las cifras proporcionadas por los hospitales de la cantidad de empleados, de enfermeras y enfermeros matriculados empleados en las salas muestra, ¿qué más? El índice de respuesta estimó en al menos el 29%. Muy bien. Es probable que sea mayor debido a algunas enfermeras que estaban de licencia anual o por enfermedad o simplemente algunos empleados no recibieron el cuestionario. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí? Entonces, acá tenemos las frases verbales y así van a tener que analizarlos. Si frases verbales tanto está en pasado y está en presente. Conectores, o le pueden poner una flechita como pusieron en el otro parcial. Conectores, however, de contraste due to the cause. Comparativos, ¿sí? Adjetivo corto, comparativo de más. Traducción, y la traducción. ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a la segunda. Bien. Acá teníamos que ya lo analizamos, que dijimos que era the most common. ¿El más común? Claro. Acá vamos a ver si es el, la, los o las. Sería las. Claro. ¿Por qué sería las? Porque después habla de actividades. Las actividades más comunes. Muy bien. Entonces, las actividades más comunes. Identificadas como pérdidas fueran. Como perdidas, ¿sí? Como perdidas o como no hechas o como no realizadas. Acuérdense que siempre hablamos de este estudio donde se critica o donde se pone en evidencia que la sobrecarga de trabajo a los enfermeros y la cantidad de pacientes a cargo que le dan por enfermeros repercute directamente en un montón de tareas que no se hacen. Vamos a suponer que el enfermero o la enfermera además de atender a los pacientes tiene que hacer un registro diario de tales cosas. Tiene que dejar sentado otros datos. Y bueno, termina el turno y no lo pudo hacer a todos. ¿Sí? Entonces, ese cuidado es identificado como perdido o no hecho. ¿Sí? Entonces, las actividades más comunes identificadas como perdidas o no hechas, ¿qué más? Bueno, yo ahí me quedó comodidad y conversación. No sé si está bien. Claro, confort es el de brindar calidez, ¿sí? Brindar calidez y conversar ¿con quiénes? Con los pacientes. Con los pacientes. 66%. O sea, por ahí no hay tiempo para esto. Una de las tareas es también, o sea, porque uno sabe que desde cuanto mejor, más cómodo se siente el paciente y cuando pueda liberarse ciertos miedos o tensiones, su recuperación va a ser más pronta. ¿Sí? Entonces, para eso hay que tomarse un tiempo para conversar, para brindarle comodidades o beneficios o calidez, ¿sí? Entonces, su 66% no tiene tiempo de eso. ¿Qué más? Educar a los pacientes. Educar a los pacientes. Muy bien. ¿Qué es educar a los pacientes? En cuanto a conceptos, pasábamos viendo algunos conceptos de enfermería. Educación para la salud. Claro, pero ¿qué es educar a los pacientes? Promoción de la salud. Sí, o también, ¿saben qué? Porque en unos conceptos antiguos justamente se decía paciente porque la persona a la que uno cuidaba o atendía estaba en una situación pasiva. Le daban este remedio, le daban lo otro y no sabía nada de lo que le estaban haciendo ni para qué. en cambio, ahora hay otra manera de, desde otro lugar se hace la atención, se trabaja desde la enfermería, donde a medida que se va realizando distintas prácticas, se le va comunicando al paciente y a la paciente. Miren, ahora nosotros vamos a hacer esto porque necesitamos tener este dato y usted va a acordarse cuando vaya a su casa que a la tal pastilla la tiene que tomar así, con la comida. Entonces, todo ese trabajo lleva tiempo. Hay un 52% de esas tareas que no, tampoco tienen tiempo de hacer. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y? ¿Y desarrollando o actualizando cuidado? Acá está inicio de frase, entonces sería y desarrollar o actualizar cuidados o planes de cuidado enfermero. Bien. En el 47%. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Manejo del dolor del 7% y tratamiento y procedimientos del 11%. ¿Qué pasa? Esto es otra oración, o sea, el manejo del dolor y el tratamiento y procedimientos fueron menos probables a ser reportados como pérdidas. Como pérdidas, como perdidos. O sea, también podemos decir así, fíjense, en este caso a ver cómo está el manejo del dolor y tratamiento y los procedimientos fueron menos probables o tendientes a ser reportados como perdidos. Likely es una palabra que la vimos ya que aparece en un montón de lados, así que tenganla en cuenta. Probables, tendientes, propensos, proclives. Acá tenemos el list que es el superlativo de menos. Otra cosita, o sea, estos dos temas, el manejo del dolor, o sea, atender al paciente cuando tiene dolor y darle analgésicos o tratarlo de alguna manera, los tratamientos y los procedimientos que es lo indispensable, eso es lo que generalmente alcanzan a ser. Son las pocas veces, las menos veces que que son tareas que dejan sin hacer en su turno. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. Bueno, y acá tenemos entonces lo que tendrían que analizar ustedes en el parcial. Los tiempos verbales, los conectores, los comparativos, puede haber una oración que no tenga conector, o puede ser que no tenga comparativos, porque lo que nosotros les pedimos de conectores es solamente tres, y en los textos, en las oraciones que les damos, hay más de tres, por lo menos hay cuatro, como mínimo hay uno más, por las dudas de que no lo encuentren. No es que tienen que encontrar a todos los conectores, sino tres, ¿sí? Que estén en las oraciones. Y tenemos comparativo, tenemos este adjetivo largo superlativo, de más, list, adverbio superlativo, de menos. La traducción, está acá, las actividades más comunes identificadas como pérdidas fueron consuelo, o consolar, y hablar con los pacientes, ¿sí? Si no tendríamos que decir consuelo y charla, o charla con los pacientes, educar a los pacientes y desarrollar o actualizar planes de cuidado por enfermeros, o por cuidado. El manejo del dolor y tratamientos y procedimientos fueron menos probables, o los menos probables o tendientes a ser reportados como pérdidas. Pasamos a la número tres. Fíjense la... Sí. El to be ahí arriba en la oración anterior, ¿por qué no puede ser tomado como verbo, también como frase verbal? Porque está en infinitivo. Lo que sí puede ser que ustedes lo puedan decir con un qué. ¿Se acuerdan que a veces con el to pueden decir fue menos probable, fueron los menos probables que se reportaran como perdidos? También pueden decir, en vez de decir ser reportados como perdidos, que sean reportados como perdidos. Se pueden agregar un qué, ahí también a ese to, que lo vimos en el to. Pero en realidad es un verbo, pero no está conjugado. Entonces, solamente les pedimos que identifiquen los verbos conjugados. Lo que... Esta oración dice, tal cosa fueron menos probables. Si nosotros la simplificamos. Entonces, el verbo fueron. Esto es algo que se le agrega. Fueron probables de qué? De que sea reportado como perdidos. Pero no está conjugado, está con el to be que es infinitivo. Entonces, toda la frase está en infinitivo. Pasamos a la tercera. ¿En qué tiempo verbal están las frases verbales reconocidas acá? En pasado y en presente. En presente. Bien. En pasado y en presente. Tenemos dos. Las dos son voz pasiva, porque tengo en el verbo to be y el pasado participio. Pero ahora eso no se lo vamos a tomar. ¿Y el conector ese de qué es? Alternativa. Bien. Alternativa o el éxito. Bien. Acá también hay un comparativo pero no está subrayado. Así que tampoco estaría para analizarlo. ¿Sí? Pero solamente lo que ustedes se limitan a hacer lo que está subrayado o lo que está indicado. Bien. ¿Cómo les quedó la traducción de esta oración? Bien. El resumen de las estadísticas por el número de los elementos del cuidado perdido. ¿Puede ser? Bien. ¿De qué otra manera lo pusieron? Yo le puse las estadísticas de sumario para el número de elementos de cuidado perdido. ¿Sí? Las estadísticas de resumen. ¿Sí? Decíte el resumen el resumen de las estadísticas y dónde estaría la palabra resumen. Yo la busqué el sumar y decía resumen. Claro, pero mirá en el diccionario. Sí, por eso son las estadísticas de resumen o las estadísticas resumidas. ¿Sí? O de resumen en las que se plantea el resumen. Vieron que hay estadísticas donde están detalladas y otras que son de resumen. ¿Sí? Entonces acá si fuese el resumen de las estadísticas estadísticas estaría antes que resumen. ¿Me entendés lo que te planteo? Sí, sí. ¿Cómo está la frase nominal? Entonces, ¿cuál sería lo correcto acá? ¿Las estadísticas del resumen o de resumen o resumidas o el resumen de las estadísticas? Serían las estadísticas del resumen. Claro, muy bien. Seguimos entonces. Las estadísticas de resumen. ¿Con respecto a qué o para qué? ¿Para la cantidad o para el número de elementos de qué? Del cuidado perdido. Bien. ¿Qué más? Ha observado durante un cambio. Durante un turno. ¿Sí? Ha observado durante un turno. ¿Y qué más? ¿Y la proporción de turno? Bien. ¿Dónde? Al menos esa frase con list que se dice al menos donde al menos un elemento de qué? Profe, ¿Puede repetir por favor qué dijo al menos? At least esto que está acá ya es una frase hecha, o sea, es el superlativo todo lo que vimos hoy pero en realidad sí se... O sea, ya es una frase que va a aparecer con frecuencia que se traduce al menos at least. Gracias. Donde al menos un elemento de cuidado perdido o donde al menos se observó puede pasar la frase verbal adelante donde al menos se observó un elemento de cuidado perdido por parte de quién o por parte de qué? Por cada variola independiente. Bien. Se muestran en la tabla 2 basada en los casos con datos completos desde salas con dos o más enfermeros que respondieron. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, tenemos las estadísticas de resumen para el número o la cantidad de elementos del cuidado perdido observado durante un turno y la proporción de turnos donde se observó o fue observado por lo menos un elemento de cuidado perdido por cada variable independiente se muestran en la tabla 2 basada en los casos con datos completos de salas con dos o más enfermeras que respondieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ING que tenemos acá está como premodificador y no podemos decir enfermeras o enfermeros respondientes. Entonces, no tenemos una palabra en castellano que nos que equivalga a ese ING como premodificador. Entonces, le podemos resolver con ese que. Como si fuese postmodificador. ¿Vamos bien? Bueno, vamos entonces a la cuatro. Como frase verbal tenemos were associated. ¿En qué tiempo está? En pasado. Y tenemos greater. ¿Qué viene a ser acá? ¿Qué podemos decir? Sería corto y es comparativo. ¿De qué? ¿De más o de menos? Alguien creo que dijo de más. De más. De más. De más. Muy bien. Vamos a ver cómo les quedó la traducción. Dijimos que es mayor. ¿Qué podemos decir un número más grande? Un número mayor, un número más grande o una cantidad. Número se refiere ahí a cantidad. De pacientes que requerían asistencia en la vida diaria o monitoreo frecuente fueron asociados con el número de elementos del cuidado dejado dejado sin hacer y con tener algún cuidado perdido. ¿Y que tenían algún cuidado? Y con tener algún perdón. Y con tener algún cuidado perdido. Ah, bien. Con el número de ese y con el número de tener algún perdido. Entonces tenemos que un número mayor de pacientes y acá tenemos muy bien lo dijiste como posmodificador que requerían asistencia. Daily living sería con las tareas cotidianas, con la vida diaria, con las tareas cotidianas o un monitoreo frecuente estaban asociados con el número de ítems de cuidados dejados sin hacer. Así que estos pacientes eran justamente a los que les caía esa proporción, vieron que las estadísticas a veces son muy crueles porque es todo número, incluso se la divide a la persona en 1,7 personas, pero esas estadísticas tienen una vida, tienen una cara, tienen una situación que atravesar y estas personas, justo las que más requerían asistencia y monitoreo frecuente estaban dentro de ese número que era dejado sin hacer o con el cuidado o que directamente no se lo tenía en cuenta, el cuidado de la atención se perdía. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá pusimos un mayor número de pacientes que requerían asistencia con la vida diaria o monitoreo frecuente fueron asociados o se asociaron con el número de elementos de cuidado dejados sin hacer y con tener algún cuidado perdido. Vamos a pasar al 5. En el 5 tenemos, ya los analizamos, de Betcher, vamos a repetir qué era Betcher. En el 4 no faltó marcar un conector que es ¿en cuál? En el 4. Ah, sí. No está marcado. Sí, no está marcado, sí, también es un conector. Bien. Y acá tenemos entonces, las frases verbales were found, said, y there was. Acuérdense con este there was que muchos ponían allí estaba, allí era como que el verbo es solamente was. O sea, la frase verbal es toda, si bien there no es un verbo, se hace junto con el verbo was, se traduce de una manera. ¿Qué quiere ser there was? Había o existía. En ese caso, no vemos la primer palabra, porque la primera palabra no es un verbo, no nos fijamos en la primera, ¿sí? Si no, es como si fuese una sola palabra. Bien, said es un pasado irregular del verbo say, que quiere decir decir, y were found también está en pasado, porque el primer verbo está en pasado. En este caso, cuando nosotros decimos the better, the fewer, esto no les vamos a tomar, pero si ustedes lo tienen en el cuadernillo, que a veces aparece así, de esta manera, es cuando se hace un incremento o descenso paralelo, es decir, cuanto mejor, menos, en este caso, ¿sí? Como que hay una relación entre dos partes, pero por separado tenemos que better es un adjetivo regular comparativo de más, y fewer es un adjetivo corto comparativo de menos, ¿sí? O de más, agregándole R, ¿sí? De la palabra más sería acá, no de menos. Eso es lo que hablamos hoy. Bien, y higher sería el adjetivo corto también de más, ¿sí? Vamos a ver la traducción, ¿cómo pusieron entonces? ¿Cuánto mejor? Sí. Le iba a preguntar eso, ¿es cuánto mejor o lo mejor? ¿Cuánto mejor? Es cuánto tanto, ¿sí? ¿Cuánto o directamente menos o más? Sí, te va marcando algo que va paralelo. Bien, gracias. Entonces, ¿cuánto mejor? ¿Cuánto mejor es el puntaje? El puntaje del entorno de práctica, menos elementos de cuidado dejados sin hacer. O sea, son dejados sin hacer, que ahí no dice, o se dejaron sin hacer, y se encontraron mayores puntajes cuando estos enfermeros dijeron que no estaban, que no había, o que no existía, el qué, porque tenemos el no, missed care. Sería que no había cuidado perdido, ¿no? Claro, comparado con algún cuidado perdido, ¿sí? Entonces, cuando había un reporte de que no había cuidado perdido, se encontraban, o sea, está dentro de esta comparación, comparado con cuando había un cuidado perdido. Bien, cuanto mejor el puntaje, o cuanto mejor era el puntaje, o la calificación del ambiente de práctica, menos elementos de cuidado dejados sin hacer, se dejaban sin hacer, ¿sí? Y se encontraron mayores puntajes, o calificaciones, cuando las enfermeras dijeron que no hubo cuidado perdido, comparado con algo, o un poco de cuidado perdido. Bien, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con esa 29, vamos a hacer con la actividad 31, ustedes si quieren abrir su cuadernillo, tienen impreso, vamos a trabajar con ese texto, y les voy a dejar de ese texto, ustedes ya lo tienen, vamos a ver primero, este cuadrito, para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Que acá tenemos más verbos, así todos tienen tiempo de pensar, ¿sí? Y lo corregimos, ¿sí? Ustedes esto lo pueden ver en el, si quieren les doy tiempo para que subrayen los, cómo están vistos ahí, pero de todas maneras esto lo pueden ver sin necesidad de fijarse ahí, ¿sí? Por cómo aparece, ya pueden saber si es presente, pasado, futuro o condicional. ¿Les parece? Bueno, yo voy a dejar cinco minutos para que ustedes lo hagan, o diez, pero estoy muy contenta con toda la participación de los estudiantes que están participando, pero me gustaría que también otras personas que están acá y que les cuesta participar que se animen, ¿sí? Porque tenemos más de 20 estudiantes y bueno, vamos diciendo uno, cada uno distinto, yo ni siquiera los veo, sino acá veo a Luciano y a Yanina veo y a quién más, pero no importa que tengan la cámara oculta, pero sí participen, ¿sí? Así lo vamos corrigiendo, ¿les parece? Así le damos tiempo a pensar a todos, les doy un tiempito para cinco o diez minutos para que lo hagan. ¿Les parece suficiente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¡Gracias! 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 ¿Lo terminaron ya? ¿Podemos corregirlo? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ya lo tengo, profe. ¡Gracias! Ah, bueno. A ver, ¿alguien más? Bueno, comenzamos. Report it. ¿Qué es? Pasado. Muy bien. Has been hypothesized. ¿Presente? Presente. Is proposed. Presente. Presente. We're acting. Pasado. Pasado. We require. Presente. Condicional. 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 Cuando es condicional, empieza con good, empieza con shoot, o podría empezar con might or could. Eso depende, porque might or could puede ser condicional o pasado. Esas son las tres opciones para que sea condicional. There was. Pasado. Bien. Was observed. Pasado. Pasado. Bien. Did not study. Presente. Pasado. 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 El auxiliar de presente es does or do. Este es pasado. Did. Might Sifo. Bueno, eso. Podrían poner en los dos, si no lo leen. Si lo vemos acá. Ya por el ver, decimos así, esta política frecuentemente se resiste en las bases de que es inflexible y podría. ¿Sí? No es pudo. Ya como está en presente en otra parte, ahí el might sería inflexible. Condicional. Pero a simple vista podrían poner la cruz en los dos, si en pasado y condicional, que ahí lo consideraríamos. Pero si no, tienen que fijarse en la traducción. Should be paid. Condicional. Condicional. Can be. Presente. Presente. Y have been identified. Presente. Presente. Muy bien. Muy bien. Ahora vemos los conectores. ¿Sí? Les dejo otro ratito y vamos ya mirando sus listas de pasadas. Aprenden la traducción. Ya que están, lo miran ahí. ¿Sí? Cinco minutos. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Se acuerdan cómo se traducía? A pesar de. Bien, a pesar de o aunque. Contraste o concesión. Therefore. Por lo tanto, en causa y efecto. Bien. Nor. Nor. De alternativa puede ser efecto. Bien, sí. Porque es ni una cosa ni otra, ¿sí? However. De contraste. Bien. While. También contraste. También es de contraste. Y but. También. También es de contraste. Muy bien. Ahora, subrayar las frases verbales. Y digan qué tiempo verbal están. Identifique tres conectores. ¿Sí? Así que tenemos acá. Vamos a trabajar con estas tres oraciones. Primero. Y las vamos a corregir. O trabajemos con dos. Pero bueno, les dejo así que se vean. Son. En esta práctica hay cinco. O sea, hay seis. Pero recuerden que a ustedes les voy a dar tres. ¿Sí? Vamos a hacer tres para el parcial. Entonces, aunque sea, trabajen las dos primeras. En esto, ¿sí? En. Como hicimos la tarea. En. Identificar las frases verbales. Reconocer. Tres conectores. A ver. Está en medio. El espacio está ahí. Siete son. Sí. Ahí lo ven bien. O está muy chiquito. Bueno. Se ve, profe, pero un poquito más grande. Y no se ve la uno. Ahí. Bueno. Vamos a ver cuántos se encuentran. Cuántos conectores se encuentran. Ahí un poquito más. Vamos a ponerle 125. Así. Por lo menos, para no esperar que hagan todo, vamos haciendo, corrigiendo de a uno o dos. ¿Sí? Entonces, más o menos, los dejo trabajar. Como todos van a distinto ritmo. Yo tengo las tres menos veinte. A las tres, empezamos a corregir. Y ahí vemos si corregimos una sola o corregimos dos. ¿Sí? Cualquier cosa estamos acá, para que nos respondan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y aquí bloquemos dos. Sí. Y aquí no respira las tres. Pero no respira sea. No respiraos del derecho. Los dejo repouvertis. Y aquíacja diez. O sea, estaba muy. Germacón, una noche la toga la conversa de oreilla. Siete, ahora nos bezel environmentales suscribiros. Y aquí la letztería. Y aquí llevo que hacemos las personas. Gracias. 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 ¿Lo sé? ¿Sí? 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 Le puedo hacer una consulta? ¿Cómo leeríamos esa parte donde dice cuándo? ¿No sé cuándo? ¿Y ahí no sé cómo armar el T y el A con el trabajo, por ejemplo? ¿En qué oración? La 1. Sí. Porque sería cuando Están trabajando Están trabajando, le pongo Claro, porque tenemos esta frase verbal Que es el presente Continuo, que se llama así A ING se le andoendo Y el DEI no lo necesitamos decir Porque cuando están Trabajando en los turnos Me había dicho alguien que Había terminado la primera Esperamos un poquito más O ya la podemos corregir En la primera Sigan avanzando con la segunda O la tercera Y vamos corrigiendo Así Gracias 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 ¿Qué les parece que vayamos Corrigiendo la primera? ¿Qué frases verbales Encontraron? Si hay alguien que no terminó Me avisa, por favor El AR El AR Bien ¿Antes hay algún otro verbo? Antes de AR Show Bien Entonces tenemos Show AR ¿Qué más? Left Un don ¿Puede ser una? No Eso no Porque está Empieza Be left ¿Sí? Y entonces Ahí empieza Como un postmodificador Report ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí No ¿Cómo me dijeran? Report ¿Y dónde está el report? No Porque dice To report ¿Puede ser Profe Que sea un mister Porque se le agrega el EV El que está entre paréntesis No Porque eso es perdido Está como adjetivo Es dejado sin hacer Un done Un mister ¿Sí? ¿Cuál sería la otra frase verbal? Actividades Are working Es la otra El verbo To be Más ing Esa es una frase verbal ¿Y qué otra más? Elis Elis Esas son las cuatro Show Are Are Working Is ¿Sí? ¿En qué están todas? Todas están en el mismo tiempo En presente Todas están en presente ¿Sí? Esto cuesta ¿Sí? Tienen que hacerlo junto Con la traducción Y ahí ven La frase verbal Si está completa O está en infinitivo ¿Sí? Entonces Estas son las frases verbales O sea nuestros Acá tenemos el primero Show Después Are Después Are working Y después Is ¿Tienen algún conector En esta oración? Sí El or ¿Dónde está el or? Entre paréntesis Ah bien El or ¿Y qué más? Hay otro más Also Acuérdense Also Cuando dice Is also greater Ese also ¿Qué es? ¿De qué es? También También De adición ¿Sí? Porque va a agregar Información Bien Y los comparativos ¿Y los comparativos Que son More likely ¿Qué viene a ser? De más De menos ¿Son comparativo Superlativo Corto o largo? De más De más Bien ¿Comparativo o superlativo? Comparativo Comparativo Bien De largo De largo Bien ¿Y greater? También Es de más Y es corto Y es comparativo También Muy bien La traducción A ver cómo les quedó ¿Se acuerdan de esa palabra? Findings Es importante Que se la recuerden ¿Sí? ¿Qué son? Resultados Descubrimientos Descubrimientos Hallazgos Sí Bien ¿Nuestros entonces? Nuestros hallazgos Muestran con claridad Bien Que es más probable Que los enfermeros Reporten Un cuidado Dejado Sin hacer O perdido Cuando están trabajando En los turnos Con el alto Número de pacientes Por Enfermeros Matriculados Por enfermeras Matriculadas Sí El número De actividades Dejados Sin hacer Es también mayor Muy bien Muy bien Entonces La repito Nuestros hallazgos Demuestran Claramente Que las enfermeras Son más Propensas A informar El cuidado Que es dejado Sin hacer Cero perdido Cuando están Trabajando En turnos Con altos Números De pacientes Por enfermero Matriculado El número De actividades Dejadas Sin hacer También es mayor En esos casos ¿No? ¿Alguna diferencia? ¿Algo que quieran consultar De esta traducción? No, profe ¿No? ¿La dos la hicieron? ¿O les doy tiempito Para hacerla? Yo no la termino Bueno, entonces Esperamos otro ratito Y dentro de un ratito Controlamos ¿Sí? Diez minutitos más Y corregimos la dos ¿Sí? Gracias. 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 Profesor. Ahí en la 2, donde diceoubt barnes ratios? ¿Qué era eso? ¿Lo que significaba? Es lo mismo que rates Y los índices Ahí sería todo junto O sea, esa preposición queda adentro Porque es una proporción O la proporción más que índice Las proporciones Entre paciente por enfermero Los índices de paciente por enfermero El número de pacientes por enfermero La que por ahí está un poco difícil Que nosotros creo que aparece en el parcial Y la pusimos en el glosario Es en uno de los parciales Es la palabra raise Porque raise quiere decir surgir ¿Sí? Pero en algunos casos Quiere decir también elevarse Lo van a buscar en el glosario Iba a decir eso Pero en este caso Por eso cuando aparezca palabra así Y si se nos pasaron Levante la mano No les va a quedar bien Entonces la pueden traducir Como hacen surgir O plantean Que aparece con cuestiones Aparece con emergentes Plantean emergentes Plantean cuestiones difíciles Entonces esa por ahí Esta palabra raise Está un poco difícil ¿Quieren que vayamos corrigiendo? ¿Cuáles son las frases verbales Que encontraron acá? Raise ¿Sería la primera? Claro Está después del sustantivo ¿Y está en qué tiempo? ¿En qué tiempo? En presente En presente No lleva la S Porque justamente El sujeto está en plural Que son nuestros descubrimientos O nuestros hallazgos ¿Sí? ¿Después qué otra frase verbal Encontraron? Reduce Esa era una Y not increase Ninguna de las dos No Are looking Reduce Dice to reduce Está en infinitivo Para reducir Are looking O reducir directamente ¿Sí? ¿Eh? Are looking Bien Are looking Sí ¿Sí? Ese sería ¿En qué tiempo está? En presente Están buscando Reducir Sería No para reducir Están buscando reducir El to acompaña Al verbo reduce ¿Sí? O sea No aumentar Y otra frase verbal Elis Elis Muy bien Esos son los tres verbos ¿Encontraron algún Conector? El or O Bien Ese podía ser un conector Y tienen ahí Subrayado Fewer ¿Qué dijimos que era? Estaba dentro De los irregulares ¿Sí? Pero bueno ¿Qué podemos decir? Comparativo Comparativo De adjetivo ¿Qué? ¿Corto o largo? Corto Corto Muy bien Vamos a ver La traducción Nuestros hallazgos Ahí como quedaría Profe Porque dijo ¿Qué significaba? Plantean ¿Cómo? Plantean ¿Plantean cuestiones difíciles? Bien ¿Qué más? Nuestros hallazgos Plantean cuestiones difíciles Para los hospitales En un clima Donde muchos son Contemplados Muchos están buscando Están Están Apuntando ¿A qué? A reducir No incrementar Bien Reducir No incrementar Su Bien Su gasto En dotación De personal Enfermero Enfermero Bien Muy bien ¿Qué más? La asociación Entre Dotación De personal Y cuidado Cuidado perdido Y después Yo no lo alcanzo A producir Es solo Significante Sería Significativa Es solo Significativa We did Es una preposición Que quiere decir Dentro Es solo Significativa En qué situaciones Dentro Del rango Sería ahí Del qué ¿Qué es top? Superior De los 40% De los 40% O de los primeros 40% ¿De qué? De pacientes Bien No de pacientes Sino de Relaciones O índices O porcentajes Que dijimos Que era paciente Patient To RN Rage Sería eso Todo eso Sería una frase nominal Porque patient To RN Quiere decir Los índices El porcentaje Top El porcentaje Más alto De Índices Entre pacientes Y enfermeros O en la relación El 40% Superior O sea Lo que pasa El 50% De la proporción Entre paciente Por enfermero Y ahí Corresponde Ese número ¿A cuánto? 7,33 7,33 Pacientes Por enfermero O menos O menos O menos Sí O menos Bien Muy bien Pasamos entonces A la 3 La 3 No la hicieron ¿No es cierto? Les dejo El que va más rápido Hace la 3 Y la 4 Sigue avanzando Yo tengo Las 3 Y 11 Y 20 Les pregunto ¿Cómo van? Después ya vienen Todas cortitas Ahí tienen ya Hasta las 7 Hasta las 7 Llegamos Y después Tienen otro PDF Que es como una Tarea Con la respuesta Este también Tiene la respuesta Para corregirlo Después si lo quieren Volver a hacer ¿Sí? Y quedamos así Que si el miércoles Que viene Hay paro No hay parcial ¿Sí? Pasa la otra semana Ya está la lista Para que se anoten ¿Sí? Si todos pueden A la mañana No le podemos Tomar a todos A la mañana Tiene un tope ¿Sí? Es un tope De 45 Personas a la mañana Y 45 Personas a la tarde Así que Ahí anótense Ya Gabriel Compartió El Excel Bueno Entonces Si 20 Les pregunto A ver ¿Cómo van? ¿Puede ser? ¿Sí? 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 ¿Cómo se lee ahí Donde dice Con West Y tiene Tiene el apóstrofe Sería Oeste Y otros En la tercera Acuérdense Acuérdense Que esa Frase Etal Viene del latín Y se usa En los textos Académicos Para nombrar Este West Es un apellido ¿Sí? Entonces sería Como si dijese Luciano Se llama Luciano Montaña ¿No? Luciano Sí Entonces si dijésemos Montaña Y otros Y él dirige Un proyecto De investigación ¿Sí? Pero el apóstrofo ¿Qué quiere decir? Porque son dos cosas distintas Por un lado está el etal Que tiene que ver con Esto Con West Y otros ¿Sí? Pero ese apóstrofo Con la S ¿Para qué era? ¿Para indicar ¿Qué cosa? ¿No era el singular De alguien? No No, no Lo vimos en frase nominal Al principio de año ¿Para qué era un apóstrofo Con una S? ¿Indicar la pertenencia? Claro Entonces Todo lo otro De West Y otros Tienen que fijarse A ver ¿A dónde está el núcleo? ¿De qué hablo acá? Dice West Etals High Performance Human Resource Management System ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la palabra núcleo acá? ¿Desde dónde empieza el núcleo? Sistema Desde el sistema Todo para atrás ¿Sí? Y acá cuando llegan al apóstrofo Sería D ¿No? ¿No? Usted Gracias. 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 ¿Cómo están para corregir la 3? A ver si alguien me responde. Esperamos un poquito más o vamos corrigiendo. ¿Qué les parece? ¿Corregimos? No sé si pusieron algo en el chat. No, nada. A ver si alguien quiere. Me dice cómo va. No sé cómo van con la 3. Está difícil, profe. Sí, bueno, lo hacemos juntos entonces. ¿Cuáles identificaron como frases verbales? Por ahí la traducción está difícil, pero las frases verbales, a ver cuáles son. Dos hay para hacerles, para ayudarlos. A es una. Bien, ¿en qué tiempo está? ¿Presente? En presente. Bien. Igual. Word, sigue otra palabra más. Relato. Claro. ¿En qué tiempo está? Pasado. En pasado. ¿Hay algún conector? Parece que más, ¿y lower, qué viene a ser? Comparativo superlativo, de más, de menos, de adjetivo corto o largo. Menos. Menos. Menos era, acuérdense que era la palabra con menos, no había de adjetivo corto o largo. Era less o list. Es como el fewer, que se puede confundir si es más o menos. Ah, claro, porque claro, tienes razón. Bueno, pero la fórmula es de qué. ¿Cuándo se le agrega R? Cuando es comparativo. Cuando es comparativo, en la fórmula de más, si no tendría la palabra mon. Entonces de adjetivo corto, comparativo. Bien. Con eso está suficiente. No vamos a poner de más, de menos, sino vamos a simplificarlo. Bueno, vamos a hacer la traducción. A ver, vamos juntos. ¿Muchos de quién? ¿Muchos de qué? De los constructos. ¿Saben lo que es un constructo? Un constructo. Constructo es, la idea de constructo es lo que, es algo que en realidad no existe y que se construye culturalmente, o en la sociedad. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser un constructo? Patria, la patria. La patria no existe una patria. La patria es un constructo, es una convención, algo que se acuerda. Pero no hay algo que sea la patria. Pero un concepto, podríamos decir. Sí, un concepto que tiene un poco más fuertes que un concepto. Más social, digamos. Claro. Se construye socialmente, algo que se construye socialmente, pero que no tiene, que tiene que ver con lo cultural. Bien. Entonces, ¿muchos de los constructos de qué? ¿De qué? ¿Del entorno de práctica de enfermería? Claro, porque vos decís un entorno de práctica de enfermería, eso. No hay algo que se diga, o sea, tiene muchas variables, muchas ideas. Entonces, muchos de los constructos del entorno de práctica de enfermería, ¿qué pasa? ¿Son conscientes? ¿Son consistentes? ¿Con qué? ¿Con el sistema de dirección de recursos humanos? Bien. Yo lo puse en función, no sé si queda bien. ¿Sí? En función del alto web y otros. O sea, el sistema de manejo, de gestión de recursos humanos, de alto desempeño, ¿sí? O sea, high performance es de alto desempeño, ¿sí? The West y otros. Bien. Incluyendo, ¿qué cosa? Porque performance puede ser desempeño, actuación, ¿sí? Experiencia. Experiencia, o sea, de altas experiencias, sí. Bien. Incluyendo. Experiencia, dirección o función. Incluyendo. Training es capacitación. Incluyendo la capacitación. ¿Qué más? Performance Management, ¿qué sería? ¿Qué más? Dirección de la experiencia, o de la, de la, de la, de la performancia, o de la actuación. ¿Qué más? Participación. Bien. Y descentralización. Bien. Involvement. Intervención. Intervención, compromiso, involucramiento. ¿Qué más? Uso de equipos, seguridad en el empleo. Bien. Yo puse que estaban relacionados a reducir la tasa de mortalidad, ajustados por riesgo en un estudio, y ahí me quedé porque no sabía cómo explicar. En los hospitales ingleses del sistema nacional de salud, o los hospitales del sistema nacional de salud ingleses. ¿Sí? ¿Sí? N-H-S es una sigla que quiere decir Sistema Nacional de Salud. Entonces, acá sería lower, ¿sí? Que es un adjetivo corto, en este caso, ¿sí? Que es un adjetivo corto, es comparativo todo lo que vimos, pero podemos decir, vos dijiste, están relacionados con bajar las tasas. O, ¿qué podría ser? Con tasas, no sé por qué tienen ahí los corchetes, me parece, a ver, o no, yo estoy viendo mal. Ah, no, está bien. Podría ser, si no, to lower risk adjusted mortality rates. O sea, con las tasas de mortalidad, con menores o con más bajas tasas, ¿sí? En vez de bajar, como verbo, con más bajas tasas de mortalidad ajustadas al riesgo. O sea, los índices de cuánta mortalidad hay respecto al riesgo, ¿sí? En un estudio de hospitales del sistema nacional inglés. ¿No se queda mal si le ponemos para bajar riesgos ajustados a los índices de mortalidad? Sí, o sea, este es un concepto que por ahí va a aparecer. O sea, serían los índices de mortalidad ajustados al riesgo. Vieron, como dijimos, hay, como se dice, por ejemplo, índices de tal cosa ajustados a la discapacidad. O sea, que tienen que ver, relacionado con eso, con esa variable. Y esas tasas son más bajas. Si, no estaría como verbo para bajar las tasas, sino relacionados con tasas más bajas. Lower, ahí serían más bajas. Después teníamos, bueno, de estas ya teníamos. Tendríamos, ¿cuántas personas quedan? 14, estamos a mitad y media. Nos faltarían, a ver si alcanzan a ser dos. La 4 y la 5, que son cortitas. Para menos cuarto. Y después nos quedarían las 6 y las 7 para las 4, ¿sí? Hay una palabrita que les voy a decir que es trust. Fíjense que en la 4, ustedes tienen otra vez esta palabra, que es Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? NHS. Y esta palabra es fundación. Es el nombre de la institución, la pueden dejar así como está. Y después, a ver, ¿qué otra palabrita podría ser? Bueno, esto que vieron, Lagging, esto acá que tienen, Lagging Indicators, que está acá, a ver, ahí les pinto. Esa sería una palabra para el glosario, porque son indicadores de retraso. En la 5. Entonces, acuérdense, todo esto lo dejamos igual, para no tener problema. Como está, o si no es la fundación, Meet Staffordshire del Sistema Nacional de Salud. Y otras palabras, no creo que tengan problema. ¿Hacemos la 4 y la 5, les parece? Ah, ningún conector había, no. No había conectores en la 3. Ahora en la 4 y en la 5 sí van a encontrar conectores. Enzo me había preguntado. Bien. Entonces, ahí los dejo con la 4 y la 5. El que quiera avanzar con la 6 y la 7, lo hace también. Y menos cuarto, corregimos. Bien. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos corrigiendo. Perdón, me he dado cuenta que tenía el micrófono abierto y seguro se escuchaban las teclas. ¿No? Porque seguí trabajando. ¿Qué les parece si corregimos, ya estamos en menos cuarto, el cuatro? ¿Cuáles son las frases verbales que encontraron? Queda poca gente, me parece. Trece, menos, diez personas. ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Bien? ¿En qué tiempo? ¿Presente? Presente. Bueno. Podríamos ver, as podría ser, y otro más parecido, así cortito. ¿Qué otro más? El tú. El tú. El tú. El tú. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo les quedó la traducción? Ahí el A sería cómo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? La investigación dentro de la mortalidad excesiva. Y ahí lo dejamos. Sí. En tal institución, en Inglaterra. ¿Qué más? Muestra críticamente, ¿podría ser? Sí. Las consecuencias. Experimentos intruidos pobremente. Bien. Para mejorar la eficacia, fuerza de trabajo, de enfermería, puede ser desastroso. Claro. Entonces, como lo demuestra, o sea, las consecuencias. O sea, por una parte, tendría que haber una coma, ¿no? Sería cómo lo demuestra, lo demuestra críticamente, ¿sí? La investigación acerca de la excesiva mortalidad en la fundación, ta, 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 ta. Entonces, las consecuencias, ¿sí? De los experimentos informados, pobremente informados, para mejorar la eficiencia de la fuerza de trabajo de enfermería, puede ser desastroso. Muy bien. Bien, pasamos a la cinco. ¿Cómo sería la cinco? La mayoría de las medidas usadas. Bien. ¿Para qué? Para detectar problemas. Sí. ¿Tales como índices de mortalidad estandarizadas son? Y me quedo hasta ahí. ¿Son indicadores? ¿Dijimos eso de qué? De retraso, dijo. De retraso. Y ahí tenemos ING después de indicadores. ¿Cómo diríamos entonces? ¿Revelando? ¿Qué revelan? Acuérdense. ¿Qué revelan? ¿Pos modificador? ¿Qué revelan qué cosas? Problemas. Problemas después de haber sucedido. ¿Cuáles les parecen? Sí. Perdón. Yo puse, revelan problemas luego de que sucedieron. ¿Estaría mal así? Luego de sucedido también. Sí, está bien. O luego de que sucedieron. ¿Cuáles son las frases verbales acá en esta oración? Are. Bien. Y have happened. Have happened. ¿En qué están las dos? Presente. En presente. ¿Cuáles son los conectores? ¿Tú y Sachas? Muy bien. ¿Tú de qué viene a ser ahí? El para. Claro. De propósito. ¿Y Sachas? Sería tales como, pero... ¿Como ejemplo? Ejemplificación. Ejemplificación. Para dar ejemplos. ¿Tales como sería ejemplificación? Muy bien. Quedarían entonces las seis y las siete. ¿Les parece? ¿O dejamos acá? ¿Tenemos o vemos directamente? ¿Lo hacemos juntos? Mejor. Porque si no nos va a dar el tiempo. Ahí ya a simple vista... Al menos a las seis. Claro. A simple vista tenemos un conector. Dos conectores a simple vista. ¿Cuáles son? Sin embargo. Sin embargo. Y el de abajo. Hence también. ¿Sí? However y hence. Hence es por lo tanto. Perfecto. En la primera. En la seis. ¿Cuáles les parecen? ¿Cuáles pueden ser las frases verbales? Is. Is. Es la única. ¿En qué tiempo está? En presente. En presente. ¿Qué sería more direct? ¿Cómo podrían hablar de ese comparativo o superlativo? Sería más directo. Claro. Entonces. ¿Qué viene a ser? ¿Comparativo? No. Sería largo y sería comparativo. Comparativo. Perfecto. De más. ¿Y cómo quedaría entonces ahí la traducción? Sin embargo. El cuidado perdido. El cuidado perdido. Es. Un indicador. Es. Un indicador. Más directo. Más directo. Más directo. Un indicador más directo. Por eso tenemos more. ¿De qué? De deficientes cualidades. Calidad. De deficiencia. Ah, perdón. Calidad. Con. Con. bad way sería Canyon. Con un claro camino. Bien. Hacia. Track camino hacia O a. Tenemos adverse patient outcomes And experience ¿Qué sería outcomes? ¿Se acuerdan? Esa palabra la vimos muchas veces El resultado Hacia los resultados ¿Y qué más? ¿Qué es experience? Experiencias Experiencias ¿Cómo son esos resultados y experiencias? De pacientes adversos Adversos de pacientes Son resultados y experiencias adversos De pacientes Muy bien O resultados y experiencias de pacientes adversos ¿Sí? Bien, y las siete Entonces tenemos el conector HENS Que es por lo tanto Entonces ¿Qué les parece que es? Porque however, sin embargo, es de contraste O concesión Y HENS Si yo digo por lo tanto Causa y efecto Claro, causa y efecto Sea consecuencia Bien Fíjense, les doy unos minutitos Para que analicen Hay tres frases verbales A ver si las encuentran Una en cada renglón A ver Ponemos acá Has Es una Bien ¿En qué tiempo está? Presente En presente Bien ¿Cuál es la otra? ¿Puede ser No, porque workload Staffing mismatches Eso Ahora les digo Son sustantivos Sería carga laboral Y ¿Cómo podría decir esto? Desequilibrios ¿Sí? O sea Estamos Los desequilibrios son de dos cosas Mismatches Porque match con algo es coincidir Mismatches Sí, desequilibrio podría ser ¿Desequilibrio de qué? De carga laboral Y O barra personal ¿Sí? ¿Y cuál sería la frase verbal ahí? El ar ¿Arr solo? No Con el Putin Arr Putin ¿Sí? Quiere decir Están poniendo Están ¿Sí? Sí, están poniendo ¿Esa sería la frase verbal ¿En qué tiempo está? En presente En presente En la línea anterior En el renglón anterior Tienen otra frase verbal Que es difícil Por ahí De reconocer Porque lo pueden confundir Con otra cosa Pero ya la hemos visto A ver si la encuentran Si quieren Hagan la traducción Piensen en la traducción Y entonces ahí les va a saltar Vayan pensando Ah, profe Es ocurre Sí, muy bien Ok Sí, esa es la frase ¿En qué tiempo está? En presente También ¿Sí? A ver cómo les queda la traducción Por lo tanto El cuidado El cuidado perdido Bien ¿Qué era Has? Tiene Tiene El potencial ¿De qué? De ser usado Como Un indicador De Leading Sería importante Leading Quiere decir importante Como un indicador Importante ¿Haciendo qué cosa? Identificando Problemas ¿Problemas emergentes? Sí ¿Antes De qué? De que ocurran Las consecuencias Consecuencias serias Claro Antes de que ocurran Graves consecuencias Permitiendo ¿A quiénes? Empleados Empleadores Empleadores Reguladores Reguladores U otros ¿A qué cosa? Para identificar Bien Las salas Los desequilibrios ¿Dónde? Bien Dijimos Los desequilibrios De personal Bien De educación personal Y fuerza de trabajo ¿Fuerza de trabajo? Son Están 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 poniendo Pacientes en riesgo A los pacientes en riesgo Perfecto Muy bien Bueno Tienen después abajo La respuesta Para chequear ¿Sí? Pero muy bien Todos los que han participado Muy bien Mucha fluidez Y muy bien ¿Sí? Así que bueno Quedamos así Tienen otro Texto más También para 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 Practicar Y tienen la respuesta Nos van consultando Pueden hacer en Facebook Algunas consultas Para toda la clase Que les vamos respondiendo Si hay alguna duda O si hay algún error O algo que Que no coincide Con lo que ustedes pusieron Y Si el Casi seguro Que el miércoles que viene Parece como que está muy firme El paro Si no hay una solución No se va a levantar Ese paro Bueno Tendríamos una clase Virtual Donde haremos otra vez Otra práctica ¿Sí? Buenísimo Profe Muchas gracias No, de nada Buena placer Bueno Chau, profe Sigan estudiando No se Queden con la idea De que el miércoles que viene Va a haber paro ¿Eh? Estudien como si Se va a solucionar Bueno 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 Que tenga una buena semana Adiós Número No se va a solucionar No se va a solucionar